En este video vamos a ver a como configurar correctamente el COVAX para mejorar nuestra puntería en Fortnite Primer paso, configuración de la sensibilidad sin apuntar Primero que nada nos vamos a configuraciones y como pueden ver vamos a main Y acá nos aparece la sensibilidad, en la escala de sensibilidad tenemos que colocarla en Fortnite En sensibilidad horizontal vamos a colocar la que tenemos en Fortnite Como pueden ver estas son mis sensibilidades en Fortnite Entonces lo único que tengo que hacer es venir acá y colocar en mi caso pues 7% En caso de que ustedes tengan sensibilidades diferentes en el eje X y Y Pues marcan esta opción y acá pues supongamos que yo tengo en el eje X7 y en el Y tengo un 10% Pues bien lo colocamos y seguimos Ahora le damos en el engranaje y aquí colocamos nuestro DPI que tengamos Yo tengo 1600 así que lo coloco y listo Muy importante, acá en FOB tenemos que colocar Overwatch Y ustedes dirán ¿Por qué Overwatch y no Fortnite? Bien, esto es porque el campo de división de Overwatch es igual al de Fortnite Y por ende tenemos que colocar este porque es el más adecuado para jugar la mayoría de mapas Y es el que nos funcionará mucho mejor para sin apuntar Bien, ahora si miramos bien podemos ver que más abajo aparece Fortnite Pero este es para apuntar y nosotros no queremos apuntar aún así que En fin, colóquenlo en Overwatch a 103 Esto que ustedes ven acá son los FPS a como nos irá el COVATS Yo lo tengo en 75 porque es lo que soporta mi pantalla Pero ustedes colóquenlo como ustedes quieran No influye mucho sin embargo Y es importante que lo limiten a una cantidad determinada para que no consuma recursos de más Ya aquí la verdad no hay nada más que configurar Bien, ahora quiero que recuerdes estos datos ya que a la hora de practicar y cambiar de mapas Tendremos que cambiar esta configuración por la otra de apuntar Que ya les voy a mostrar a continuación cuáles para que puedan jugar bien y practicar mucho mejor Segundo paso Configuración de la sensibilidad para apuntar Para calcular nuestra sensibilidad al apuntar Solo cogemos nuestra sensibilidad de los ejes Y la multiplicamos por la sensibilidad de la mira Yo recomiendo tener valores exactos en Fortnite así como lo tengo yo Para que no sea mucho más fácil Si no va a ser un poco más complicado En fin, cogemos nuestra sensibilidad En mi caso 7% y la multiplicamos por 25 Esto me da un total de 175 O sea, 1,75 Simplemente venimos aquí, la colocamos y listo En caso de que tengan dos sensibilidades diferentes Bien, pues hacemos el cálculo pero individual Les explico Cogemos 1 por 1 O sea, 7% y lo multiplicamos por 25% En el caso de ustedes pues Por su sensibilidad de la mira Bien, pues mi sensibilidad al apuntar con el eje X es de 1,75 Ahora falta el del eje Y Lo mismo, cogemos ahora el 15% y lo multiplicamos por 25 Serían 3,75 Serían 3,75 Y esa sería nuestra sensibilidad del eje Y para apuntar Ahora simplemente venimos a COVAX y ya teniendo estos datos pues los colocamos Recuerden marcar esta opción para que los deje colocar valores diferentes Primero en el eje X colocamos 1,75 Y en el eje Y colocamos 3,75 Y listo Pero eso no es todo Ahora tenemos que irnos a la opción de FOB y colocar ahora si Fortnite Y si movemos la flecha esta automáticamente se nos va a colocar 80 Esto es porque es el FOB adecuado para apuntar Así que simplemente si no le sale automáticamente el 80 Pues lo colocan manualmente y listo Bien, ahora quédate porque sigue la parte más importante de todo el video Y son las teclas y atajos y demás configuraciones Que al igual que la sensibilidad Son muy importantes para tener una buena experiencia jugando Y practicando nuestra puntería En cuanto a la sensibilidad eso sería todo Cada vez que jueguen un mapa para tracking o apuntar Simplemente cambian la sensibilidad a la que corresponda según tu caso Si estás jugando un mapa de tracking pues te colocas la sensibilidad adecuada Y si juegas un mapa para apuntar pues te colocas la configuración de apuntar Recuerden solamente basta cambiar la sensibilidad y el FOB Y ya con esto bastará para que lo puedan hacer de una forma rápida Ahora pasamos a la siguiente parte de la configuración En K-Beans yo aquí en lo personal no le muevo mucho Lo que si le recomiendo es cambiar la tecla de reset sesión Y colocar una que ustedes quieran para que la tengan presente Ya que con esta reiniciaremos nuestra partida o challenge En Weapons como pueden ver yo tengo todo normal Simplemente copien esto como lo tengo yo Y eso sería todo En video pues como pueden ver es gráficos y cosas así Para que se vea mucho mejor Pero recuerden que queremos entrenar bien fluido Y sin nada delay ni lat Así que colóquenlo todo en bajo así como yo Y recuerden limitar sus FPS así como lo tengo yo igualmente ¿Vale? En visuals nada yo lo dejo pues así como viene preterminado Y en sonido pues aquí ya depende de cada uno de ustedes A mi lo personal no me molesta así que me da igual Ustedes nomás si quieren pues pueden probar Y miran como les gusta más Ya depende de gustos Y por último en Ui si es muy importante Ya que este es el ruido visual que hay en la pantalla Entre menos cosas tengamos marcadas Pues mucho mejor Por eso solamente de marcar las que tengo yo Ya que son las más importantes para mi gusto Así que solo marquen y listo amigos Eso sería todo Un abrazo y hasta el próximo video Adiós